¡Adiós! 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 ¡Bienvenus en prísino! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vermidable, biser, formidable! Qu'est-ce que vous arrêtons? Je me rime la série honrée, quand Est-ce que vous en voulez encore ? Est-ce que vous en voulez encore ? Alors on y va, c'est parti c'est parti y el maldúceo para los nariz. ¡Amorto! ¡Trio! ¡Trio! ¡Jay! ¡Laná! ¡Escutí con la banda de señas! ¡Aramonite! ¡Aramonite! ¡Mamónite! ¡Aramonite! ¡Nos vemos! ¡Vamos, vamos! ¡Aramonite! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!